muy buenas tardes les habla eduardo soto el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los eeuu y hoy vengo a hablarles de la situación cubana muy difícil hoy día desde ya hace dos años que el ex presidente canceló el programa del pie mojado pies seco todo ha cambiado para esa comunidad la cubana y hoy vengo a hablar precisamente sobre el programa de visa parole un programa que hasta la fecha ha traído 20.000 cubanos aproximadamente al año a los eeuu lamentablemente este programa sigue suspendida no hay movimiento hacia allá hay mucha confusión mucha gente alegando que uno puede ir a guyana solicitarse y siendo procesado para este programa pero no es así yo pronto tragaré a ustedes información sobre las novedades con respecto a este programa pero para que sepan totalmente suspendida hasta el momento muchísimas gracias